La Fiscalía dejó claro este martes que ninguno de los violadores de Giselle Pelicó tenía y ni siquiera intentó obtener el consentimiento de la víctima que sufrió 200 violaciones bajo su misión química en 10 años. Para ello la Fiscalía ha pedido penas de prisión para los primeros 36 de los 51 acusados que se sientan en el banquillo de este macrojuicio. La menor de cuatro años para Joseph, un hombre de 69 acusado de agresión sexual y que no penetró la víctima. La mayor de 20 años, la máxima posible por violación agravada para Dominique Pelicó, urdidor del plan criminal. El acusado más joven tenía 21 años en el momento del delito, mientras que el mayor tenía 69. Los hechos que se juzgan desde el 2 de septiembre en Aviñón ocurrieron de 2011 a 2020. Dominique Pelicó contactaba decenas de hombres en internet y los invitaba a su casa tras drogar con ansiolíticos a la víctima, hoy convertida en un icono feminista mundial. Completamente inconsciente, se producían las múltiples violaciones. Dominique Pelicó está imputado además en otros dos casos de violencia de género, uno por la violación y el asesinato de una mujer en 1991 y el otro por una tentativa de violación con arma blanca en 1999. Al terminar la sesión de la mañana, varias mujeres organizaron una acción de apoyo a Giselle Pelicó, que vio la escena visiblemente emocionada tras recibir una ovación a la salida del tribunal.